No prepares con mentiras tu receta Lo supe todo, pongo a prueba tu sí mismo Esa noche te llamé con insistencia Pero en vano yo no pude hablar contigo Tú brindabas, yo brillaba por mi ausencia Me engañabas, no lo niegues, te lo pido Y tú me fuiste infiel porque quisiste En los brazos de él que un día te abandonó Y no puedo creer porque lo hiciste Él te lo propuso, él nunca te obligó Soy un hombre que se entrega en cuerpo y alma Pero tú no sabes nada del amor Ay, quédate y juega con el que se te ven en ganas Te doy alas porque el que se va soy yo Y tú me fuiste infiel porque quisiste En los brazos de él que un día te abandonó Y no puedo creer porque lo hiciste Él te lo propuso, él nunca te obligó Y esto va para el niño Jorge Andrés García Burra Y el monaco Mario Andrés Machado Bendecidos por Dios Oye, es un día Y el gran pillo salen Los de Yanka Ay, un día yo quise conocer tu mundo interno Y saber lo que escondía tu cabeza Luego pensaba, menos mal que con el tiempo Todo se sabe en esta vida, qué tristeza Muy dentro llevas una parte de mis huesos Ay, de mi sangre, de mi vida y mi nobleza Y aunque renuncio a tus caricias y tus besos Mi amor eterno siempre vivirá por ella Y tú me fuiste infiel porque quisiste Y en los brazos de él que un día te abandonó Y no puedo creer porque lo hiciste Él te lo propuso, él nunca te obligó Soy un hombre que se entrega en cuerpo y alma Pero tú no sabes nada del amor Ay, quédate y juega con el que se te ven en ganas Te doy alas, te doy alas Porque el que se va soy yo Y tú me fuiste infiel porque quisiste En los brazos de él que un día te abandonó Y no puedo creer porque lo hiciste Él te lo propuso, él nunca te obligó Y no puedo creer porque lo hiciste